Tengo 72 años. Hace 40 años que me viudé. Y desde entonces me siento perdida, me siento como si me faltara algo. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudarla, señora? Me gustaría que gracias al poder mágico de la radio, me ayudara a encontrar un hombre que me hiciera compañía. ¿Cómo ha de ser este hombre que usted busca, amiga de la noche? El hombre que busco me gustaría que fuera... Apunte, apunte. ¿Apunto? Apunte a usted que le diré las características que busco. Dígame, señora. Me gustaría que sea un caballero que sea honrado, trabajador, que no tenga cargas familiares, que le guste pasear, ir al cine, que le guste la literatura, la música clásica, que sea un gran conversador, que le guste ir a misa, que sea ahorrador, que sea sincero, que sea detallista, que sea romántico. Señora, tal vez son muchas cosas, le va a costar encontrarlo, son muchas cosas, ¿eh? Ya, son muchas cosas. Tal vez que le va a ser muy difícil que nos llames precisamente hoy. Vale, pues, quite que le guste pasear. Quito que le guste pasear. Pero igualmente es mucho, señora, es mucho. Pues, quite también que le guste la música clásica, no es necesario. Le quito, pero igualmente es mucha la lista. Bueno, pues, quite también que le guste ir a misa. Quito que le guste... Con que vaya yo a misa ya es suficiente. Pero igualmente es mucho, señora, veo, ¿eh? Pues, quite que sea ahorrador. Quito que sea ahorrador, es mucho. Quite también que sea detallista. Quito detallista. Y quite también que sea sincero. Quito que sea sincero. Si me miente a veces, pues, tampoco pasa nada. Y quite que le guste la literatura. Quito que le guste... Y quite que sea romántico. Bueno, escuche. Dígame. Quite todo. Quito todo. Quite todo usted. Pero que sea un hombre que me empotre contra la pared y me cavate con un animal. Que de verdad es que ya lo puedo hacer. Vale, pues, a ver si llama a alguien, señora. A ver si llama a alguien, señora. Gracias, ustedes.